¿Qué tal gente de Tráfico Puebla? Pues como podemos notar en las imágenes, el gobernador Sergio Salomón le está dando la bienvenida a los pobladores de Petera. Ahí está platicando con ellos. Y pues recuerda estar pendiente de al tanto de todas nuestras redes sociales para tener ¿Qué tal gente de Tráfico Puebla? ¿Qué tal gente de Tráfico Puebla? un ritual de los pueblos argentinos poblanos, justamente en agradecimiento y por supuesto pero también en pedirlo a las movilizaciones espirituales, a las creencias de todos los poblanos, o sea que le vaya bien al estado, que le vaya bien al gobernador, que le vaya bien a su equipo.